Hola, soy Astrid. Hoy vamos a revisar un mito acerca de el agua de jamaica. Tomar agua de jamaica durante todo el día ayuda a bajar de peso. Bueno, tal cual así como dije en la oración, de entrada digamos que es falso. ¿Por qué? Porque cuando se trata de bajar de peso, forzosamente necesitamos deberle al cuerpo. ¿A qué me refiero con Astrid de Bebe? Si nosotros comemos la misma cantidad de energía a través de los alimentos que la energía que gastamos durante el día, nuestro cuerpo se mantendrá igual. En ese sentido, si queremos bajar de peso, ¿qué necesitamos? Ya sea incrementar la actividad física o disminuir la cantidad de alimento que ingerimos para que se pueda dar este déficit y por consiguiente un decremento en el peso. Entonces con esta explicación puede quedar claro por qué el agua de jamaica no es un factor suficiente para hacer que bajemos de peso. Pero bueno, aprovechando que estamos hablando del agua de jamaica, podemos hablar de otros beneficios que sí están comprobados que va a proveer el agua de jamaica. El agua de jamaica o té de jamaica va a ayudar a disminuir la presión arterial. Esto va a ser en pacientes con prehipertensión y con hipertensión. Asimismo tiene un efecto diurético. La gran ventaja aquí es que no alcanza a afectar los electroactos en sangre. Entonces se puede tomar de manera regular. La recomendación aquí es consumir de manera regular el agua de jamaica, pero ojo, sin azúcar, porque si no ya estaríamos ganando un efecto negativo en lugar de algo positivo. Y bueno, si quieren estar más al tanto de este tipo de delitos, suscríbanse. Si les gustó el video denle like o compártanlo para cualquier duda o sugerencias en el espacio de comentarios, o bien pueden enviar mensajes vía twitter, vía facebook y con gusto les responden. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Nos vemos! El agua de jamaica o... Te deja... El agua de jamaica o...